Y vengan esas palmas señoras y señores Vengan esas palmas Muevese pum pum guela Es una asesina cuando baila quiere que el mundo no la vea I like you pum pum guela Con cada arma yo quiero ver como ella no menea Muevese pum pum guela Tiene alejarina y mete la pista y te ame lo que sea I like you pum pum guela I like you pum pum guela La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa gotita tiene algo que me arranca el beso conión Dame un gato de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar Dame tres de azúcar Dame dos de azúcar Dame dos de azúcar y 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 pasear la chocan y la merced que más puedes que pasar esta tarde pase por el barrieto de venir a verte a la noche empezamos y la disco encendida y tu prendida anoche la cima en el caos y señoras y señores para la evolución también para las señoritas quinceañeras esperamos que se le hagan pasado de lo mejor en esta tarde